Hola mundo, bienvenidos a esta meditación llamada 46 estrellas, 46 virtudes, inspiradas en las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe. Día 2 Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas e instruyes los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Haz que con el mismo Espíritu, sepamos siempre apreciar el bien y llenarnos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Segunda estrella La virtud de la fe La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Pero la fe sin obras está muerta, privada de la esperanza y de la caridad. La fe no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de Él un miembro vivo de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que nosotros por la fe que nosotros decimos tener a Dios, vamos a actuar conforme a esa fe. Porque la fe, como vimos en el número anterior, nos une más a Él y nos hace querer y conocer más la voluntad de Dios. Entonces debemos, nosotros al saber, al estar más unidos con Dios y al conocer su voluntad, la fe nos va a ayudar, nos va a impulsar a querer hacer esa voluntad de Dios. Porque ya la conocemos, no hay vuelta atrás. Por eso queremos obrar y actuar conforme a lo que Él nos dice. Por eso vemos que la fe está unida a la esperanza y a la caridad. ¿Cuál es mi esperanza? La esperanza de una vida eterna con Dios en el cielo. ¿Cuál es la caridad? Es ese amor que nace en mi corazón por la fe que tengo en Dios, por esa unión que tengo con Él. Y esa caridad me hace actuar en favor de las demás personas. El discípulo de Cristo no debe sólo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos viven preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan en la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requisitos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Es la mirada de Dios. Él es el principio y el fin. Él es el centro, debería ser el centro de nuestra vida. Invitémoslo a nuestros hogares, invitémoslo a nuestro corazón, porque nosotros debemos tener nuestra fe puesta en Él, no en la humanidad, no en los hombres. Los hombres somos barro, somos nada, nos equivocamos. Y si tú tienes tu fe en una persona, tarde o temprano vas a terminar desilusionado, tu fe debe estar puesta en Dios. Y la iglesia te invita a seguir a Cristo, a seguir a Jesús, a escuchar a Dios en su Escritura y no apartar la vista de Él. No desvíes tu mirada, sigue a Dios, no al hombre. Pidamos a María Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, Mujer llena de virtudes, que nos ayude y que nos guíe hacia Jesús, que no permita que desviemos nuestra mirada de Él. Ella, como nuestra Maestra, nuestra Madre, puede ser nuestra guía hacia Cristo, porque nadie, nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. María, Madre Nuestra, por el inmenso amor que tienes a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos guíes hacia Él, que nos acompañes en este caminar, ser nuestra Maestra y guía en la fe, para que busquemos siempre y amemos a Dios por sobre todas las cosas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñanos ahora a rezar el Rosario Guadalupano. Amén. Amén. Acompáñanos ahora a rezar el Rosario Guadalupano.